Fiesta de la Educación Física en el Colegio Kennedy Muy buenas noches, bienvenidos, acá estamos con la Fiesta Anual de la Educación Física Estamos muy contentos este año, el año es especial para nosotros, este año el colegio cumple 20 años Entonces es una noche muy especial para nosotros, durante todo el año se hicieron eventos de suma importancia La temática que trabajamos este año es sobre las películas, temas de películas Los profes durante el año fuimos trabajando en diferentes deportes Los chicos han participado en competencias y encuentros deportivos logrando logros importantes Lo que hoy se ve en las imágenes es el resultado de todo eso Sí, es importante para nosotros esto porque muestran todo lo que aprendieron durante el año Más que nada hacemos hincapié nosotros en el desarrollo integral del alumno Educar en base a los valores, a través del movimiento que es lo nuestro Y sobre todo recalcar una mente sana en un cuerpo sano Sí, 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 eso es importante para nosotros, recalcar eso, la salud, una vida saludable para los chicos En estos tiempos que se vive agitadísimo, entonces eso principalmente para nosotros Hoy con un público exigente, toda la familia y los directivos del colegio Y toda la familia, todos los directivos del colegio siempre acompañando, siempre con los chicos Ellos acompañan en todo momento, siempre Muchas gracias, ¿para quién? Muchas gracias a todos los tutores que siempre apoyan, a los directivos Principalmente a los tutores porque siempre están para sus hijos Y si no fuese por ellos no podríamos hacer todo lo que estamos haciendo si ellos no nos apoyaran Gracias por invitarnos y felicitaciones a ustedes por el trabajo Bueno, muchísimas gracias a ustedes No puedes escuchar y nunca desmayar Alicentando siempre a esperar ¡No puedes escuchar y nunca desmayar!